¡Aplausos! Bueno, yo venía aquí con una idea y con un discurso y como la vida es como es, que a veces es fantástica, a veces no tanto, hace un par de horas he tenido una llamada con mi madre, porque mi madre existe, que lo ha cambiado todo. Con lo cual, lo que traía preparado ya no existe y voy a improvisar. Me he dado cuenta de que no es baladí que el título de este TEDx sea inexact, porque durante muchos años he sido inexacto, por no decir mentiroso, y eso es algo que me ha dicho mi madre hoy. Esto va a ser un poco complicado, ya os lo digo, así que preparaos un poquito, porque no va a ser fácil ni para mí ni para vosotros. Ahora os vais a reír, cuando terminéis no os vais a reír. El silencio, como ha dicho mi presentador, en mi caso es muy importante, y hoy va a ser súper importante. Esto va a ser un ejercicio de confianza ciega de vosotros hacia mí y de mí hacia vosotros. Yo estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero hoy va a ser como si lo hiciera por primera vez, porque os voy a contar mi verdad. Mi madre ha cerrado la conversación diciendo qué maravilloso sería si siempre pudiéramos decirnos la verdad. Y yo me he dado cuenta de que llevo muchos años no diciéndole la verdad. Esa verdad es la que os voy a contar hoy. Y para eso necesito dos cosas y os las voy a pedir encarecidamente. Una, vamos a escuchar, vamos a pasar por esto con los ojos cerrados todos. Quiero que cerréis los ojos, porque si no me vais a escuchar desde un punto donde yo no quiero que estéis. Tengo que confiar en que vais a cerrar los ojos, porque yo también los voy a cerrar. No puedo estar observándoos y mirándoos uno por uno. Cerrad los ojos, cerrad todas vuestras pantallas, cerradlo todo. Yo cierro mis ojos en este momento, espero que hagáis lo mismo. Os voy a contar cuál es mi verdad. Yo soy... me vais a oír temblando la voz, porque esto es verdad. La voz tiembla cuando es verdad. Me han preguntado muchas veces cuándo empecé a contar. Y yo he mentido siempre. Llevo 20 años mintiendo, llevo 20 años diciendo lo que se espera oír de mí. Os voy a contar cuál es la verdad, de por qué empecé a contar y cuándo empecé a contar. Yo empecé a contar a la edad de 7 años. A los 7 años, de los 7 a los 8 años, yo sufrí abusos por parte de un docente religioso. Fueron abusos continuados, fueron abusos integrales y duraron un año entero, un curso escolar. Yo conocí el infierno a los 7 años. Hubo desgarro, hubo dolor, hubo daño, hubo cosas irreparables y hubo infierno. Fue el infierno más absoluto. Cuando esto empezó, yo rezaba, yo cerraba los ojos y rezaba. Y rezaba muy rápido, porque creía que si rezaba muy rápido, alguien en algún lado me iba a escuchar más rápido y eso iba a terminar antes. Y nunca terminó, nunca sirvió. Rezaba y rezaba y rezaba y rezaba y nunca terminaba. Al cabo de muy poco tiempo, aprendí a hacer árbol. Decidí que si me convertía en un árbol, mientras esto ocurría, los árboles no sienten. Con lo cual, si tenía una corteza muy fuerte, no iba a sentir físicamente el dolor. Funcionó. Pero el dolor no es solo físico. Con lo cual, tuve que inventar algo para dejar de estar presente. Y como vi que rezar no servía, un día empecé a contarme una historia. Empecé a contarme la historia que a mí me habría gustado que me contaran sobre mí en ese momento. Y en ese momento aprendí que ya no estaba en el cuerpo, que estaba siendo abusado. Ese día, ese primer día en el que yo construí una historia y me conté una historia, cuando yo llegué a casa, me encontré a mi madre. Recuerdo que mi madre estaba planchando y escuchando la radio y yo empecé a contarle esta historia. No sé por qué, en vez de saludarla, en vez de darle, me senté a su lado y empecé a contarle la historia que yo había inventado sobre mí. Y cuando terminé, ella me miró y me dijo, tú de mayor serás escritor. Durante un año, inventé historias. Inventé historias porque tenía miedo de que ella se diera cuenta de que yo estaba conociendo el infierno. Entonces, de camino a casa, yo repasaba la historia, la enriquecía y cuando llegaba a casa, me sentaba con mi madre y le contaba una nueva historia. Y ella era tan feliz. Yo aprendí a que existía la felicidad en el otro a través de las historias que le contaba mi madre. Bien, eso fue un año. Terminó el año. Yo tenía ocho años. Crecí. Me hice adolescente. Joven, mayor. Y llegó a la escritura. Cuando yo empecé a escribir, me convertí en el escritor de la oscuridad. Me convertí en el escritor de la oscuridad porque yo solo puedo escribir con los ojos cerrados. No puedo escribir con los ojos abiertos. Cuando yo era niño, a los siete años, y terminó mi infierno, salí de él desencajado. Salí de él como un farero ciego. Yo reparto luz, pero la saco de dentro hasta quedarme sin. Por eso escribo con los ojos cerrados. Y lo que aprendí escribiendo es que escribo para mi madre. Eso lo he aprendido con el tiempo. Yo escribo mis novelas para ella porque sé que la única forma de que los fantasmas y los monstruos no existan es cerrando los ojos, entrando en el mundo que yo creo y hablándole y contándoselo a ella. Hoy lo he sabido. Ella no sabe esto que os estoy contando. Hoy lo sabrá. O en algún momento lo sabrá. Espero poder contárselo antes. Pero también he sabido algo hoy. Y es que no solamente escribo para ella, sino que escribo para que no se muera. Porque después de haber conocido el infierno y después de haber conocido el alivio a través de la escritura, también me he dado cuenta de que cuando ella ya no esté, tengo miedo de que no haya nadie a quien poder contarle mis historias. Esto es un poco complicado lo que estoy diciendo. Lo que quiero deciros es lo siguiente. Y esto es la segunda parte de mi charla. Seguramente hay aquí hombres y mujeres, chicos y chicas, que han conocido el infierno también en algún momento de su vida, cuando eran pequeños. Y que son niños desencajados. Seguimos siendo niños desencajados. Y seguimos siendo niños que habitan en una campana de cristal. Que cuando tendemos la mano no hay calor al otro lado, ni hay piel, sino que hay cristal. Porque el enemigo está en la intimidad, no en la oscuridad. Os voy a decir algo y os voy a pedir algo encarecidamente. Contadlo. 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 No hace falta que lo contéis delante de 1.200 personas como yo lo estoy haciendo con los ojos cerrados, porque no sería capaz de hacerlo con los ojos abiertos. Pero contadlo. Contadlo al espejo. Contadlo en la oscuridad. No hace falta que se lo contéis a nadie, pero no hace falta que sigáis anidados ahí dentro. No hace falta, porque no sois culpables de eso. Contadlo. Y contadlo porque una voz más otra voz más otra voz más otra voz más otra voz forman una música. Y esa música quizá pueda cambiar algo en algún momento. Quizá sí o quizá no, pero hay que intentarlo. Yo intento cambiarlo cuando escribo. Yo estoy aterrado porque creo que llegará un momento en que ya no podré seguir escribiendo, porque mi campana se cerrará sobre mí. Espero que no os pase a vosotros. Y espero que si hacemos eso, si seguimos con las voces, si lo contamos, aunque sea a nadie en particular, llegue el día en que esa música consiga que en el mundo, ojalá, no vuelva a haber nunca más un Alejandro Palomas encima de un escenario. Gracias.